Música Los invito a hacer un viaje por el mundo del vino en México. En esta ocasión estamos en Parras, Coahuila, donde estamos visitando Don Leo. Acompáñenme. Música Este lugar está chulo de bonito. Qué bruto con la vista. Es una cosa hermosa. ¿Qué tal? ¡Ay! Esto es México, señores. La visita comienza recorriendo los viñedos y conociendo las variedades de uva y sus características. Ya estamos dando el recorrido. Estamos justo en el lobby, donde hacen todo el proceso. Todo está aquí abajo de nosotros, pero vamos paso a paso para irlo conociendo. Ahora pasamos por la caja fuerte, por la cava. Donde se respira un ambiente de vid y humedad. Este lugar es súper interesante. Hay 450 barricas. En cada barrica caben 500 litros de vino. Y si ven por aquí, este ventilador tiene agua abajo. Entonces todo el tiempo tienen que mantener húmedas las barricas. Porque se consume un litro de agua mensual. Está muy interesante esta acción. Y continuamos en el área de producción. Este es el lugar donde la magia sucede. Esta máquina llega a las toneladas de uva. Las echan, las trituran, les sacan el jugo. Les quitan todas las hojitas, palitos, todo esto. Entonces, toda esa transformación se manda a estos tanques. Y a estos tanques se les pone la levadura, se les pone temperatura. Y se están checando para sacar el vino adecuado. Después se pasan a barricas. Así que este espacio es de suma importancia, muchachos. Y al final regresas a la cava a degustar los vinos de la casa. Justo terminamos nuestra cata con Ángel Padilla, nuestro sommelier de esta tarde. Y nos dio varios tips para cuando querramos tomar vinito y que no nos veamos feos y diciendo los familiares que se lo que ver. Entonces, tenemos que llamar a la copa como es. La parte de arriba es el cáliz, el centro es el tallo y la parte de abajo es la base. Así que para tomarla correctamente tienes que tomarla de tallo en la parte de abajo. No aquí, porque calientas el vino. No como canoa, cero que ver, tampoco. Entonces la tienes que tomar de abajo. Así. Además, esto es súper cómodo cuando estás en una fiesta. No calientes el vino, no te cansas. Y bueno, es la manera correcta de tomarla. Así que continuamos en este viaje por los viñedos mexicanos en Coahuila. Para cerrar un día extraordinario ya llegamos a la famosa Casa Madero. Llegar a esta hacienda es un viaje a través del tiempo, pues los inicios datan desde hace unos 500 años, convirtiéndola en la vinícola más antigua del continente americano y una de las más importantes en nuestro país. En el recorrido te cuentan cómo y dónde elaboran el vino. Este es el lugar donde traen las toneladas de uva, las exprimen, pasan por todos los tubos y todo lo que queda, las hojitas, los palitos y todo eso, se va por esa rampa y cae en ese camión. Pero la parte más especial es casi al final, donde te cuentan la historia de la fábrica antigua de Don Evaristo Madero, fundador de Casa Madero, quien es el mismísimo abuelo de nuestro héroe nacional y expresidente de México, Francisco I. Madero. Así, que de ahora en adelante, cada gota de este elixir maravilloso en mi boca, tendrá un dulce sabor a patria y revolución. Y para cerrar con broche de oro nuestra visita... Y con esta me despido, ven qué bonito el templo. Está sobre la entrada principal de la hacienda y es de libre acceso. No hay pretexto para no visitarla. Saldrás enamorada de los colores que adornan el lugar y pensando en todas las historias de revolución que se vivieron aquí adentro. Ya nos vamos, Casa Madero. Vinos de México. Un nuevo día en Parras y como es debido, arrancamos en Riviero González, con la explicación del proceso del vino, desde la uva hasta la visita a la cava, que guarda los años de trabajo en barricas especiales, que les da el toque final a su vino. Ustedes no pueden oír, pero voy a recoger. Aplicada, aplicada. A diferencia de otros tours, en Riviero González nos dieron una clase para reconocer las características del vino y crear una bitácora de sabores y olores, dignos de un enólogo profesional. Riviero González está padrísimo, vengan. Aquí les da el mejor plan después de la cata. Obviamente, como el vino está re bueno, tienes que llegar a la boutique de la fábrica, comprar tu vino favorito y perderte en el viñedo a disfrutar de la naturaleza. Tu vino, una buena charla y la mejor compañía. Salud, de los de la paga. Disfrutando una mañana con mucho vino. Así que amigos, salud. Tuvimos la fortuna de que nos dieran una recomendación local que está de 10, pero padrísima. Es Las Pudencianas. Este lugar es para crear tu propio vino. Está atendido por los dueños, lo que lo hace que te sientas más en casa. Y con un enólogo que te asesora en el balance de la creación de tu vino, donde el resultado es 100% de tu autoría. Ahí me he super aplicado. Estoy aquí haciendo mis anotaciones sobre las características que le quiero dar a mi vino, basado en los tres vinos que tenemos de opciones. Salud. Salud. Aquí está la mezcla de mi vino, 80 y 20. Una vez terminada la fórmula, es momento de traer a la vida tu creación. Esto es de manera personal. Rellenas la botella, pones corcho, agregas tu etiqueta y ¡voilá! Vino Karin. La culminación de todo nuestro trabajo. Pistola caliente, tapotito, ¡voilá! Bellísimo. Edición mil dólares. Pidan ya, pidan ya. Me salió bastante bueno. Reserva Karin, por supuesto, a la orden. Aquí dejo el link. No es cierto. Está buenísimo. Lo voy a disfrutar horrores. El lugar está maravilloso. No pierdan la oportunidad, si vienen a Parras, de venir a conocerlos. Y si tienen alguna bronca por tener los dientes como yo, así, la boca negra, no se preocupen. Es normal. Las personas que se dedican a catar vinos, así andan siempre. Entonces, ellos dicen que el vino es como un suplemento alimenticio. Entonces, empiecen a beber y a tener las bocas negras. Les mando besotes, abrazotes y por aquí les sigo mostrando las cosas hermosas que me encuentro en Parras. Este hotel es una belleza. Es como escaparte a una casa de campo, disfrutar de las áreas verdes, con un tinto y una buena charla. Definitivamente lo recomiendo. El lugar, por demás, encantador. Aparte está lleno de libélulas por todos lados. Luego estos caballos preciosos. Toda una experiencia también. Me siento muy feliz. Ya es fin de semana y te quiero divertir. Manzor, acabamos de comprar. Talla. Aparte es stretch, ¿sí te queda? Estamos en este restaurante Angelotti en Parras de la Fuente. Se presume que es de los mejores italianos. Que va perfecto con el vinito. Así que vamos a probar un manchia. Ya culminamos nuestra visita en Parras y nos vamos felices. Y tuvimos hoy una noche extraordinaria. Agus, que nos ha atendido de lujazo, tipazo. Max, que nos ha hecho pasar una noche increíble. Nos sentimos en casa. ¿Qué tal la pasamos, chicos? Madrísimos. Muchas gracias. Hemos venido dos días seguidos. Gracias. No nos queremos ir. No nos queremos ir. Pero si vienen a Parras, tienen que venir aquí. Es un lugar infaltable. El trato, la atención, la comida deliciosa. Así que no se lo pierdan. No nos queremos ir. Bye, bye. Hasta la próxima. No nos queremos ir. Hasta la próxima.